El secuestro y homicidio del exteniente Ronald Ojeda asumó un nuevo capítulo, esta vez a más de 6.000 kilómetros de Santiago, y es que la cadena de televisión colombiana Caracol publicó un reportaje donde aseguran que el gobierno de Nicolás Maduro ordenó ejecutar al disidente venezolano. Denuncia que ya había realizado la familia del ex uniformado durante la investigación al punto de afirmar que las amenazas eran constantes en su entorno. El temor nosotros lo teníamos obviamente porque ya mi hermano había recibido bastantes amenazas por parte del gobierno de Venezuela, en donde se le remarcaba muchas veces o se hacía mucha insistencia sobre el nombre de mi hermano. La publicación tomó tres casos de opositores que habían sido acusados de conspiración por el gobierno de Nicolás Maduro. Así habría surgido la denominada Operación Cacería, que terminó con un capitán secuestrado por el Ejército de Liberación Nacional, el ataque en contra de un líder estudiantil y el asesinato de Ronald Ojeda. La respuesta no tardó en llegar. Recientemente hacen un reportaje que es un bodrio, una escoria de reportaje periodístico, entre comillas, para literalmente decir que Ángelo Heredia era un latero que cruzó el Darién y regresó y pobrecito venía caminando, se fue por una casa, agarró a cuatro personas, desarmadas todas. Dura respuesta por parte del fiscal general de Venezuela, que en una conferencia de prensa que se extendió por casi una hora, aseguró la inexistencia de este plan, e incluso apuntó a una supuesta alianza con Estados Unidos por parte de Colombia. Pero esta no fue la única declaración oficialista, ya que el segundo hombre más importante en el gobierno venezolano aseguró que no tiene nexos con el Tren de Aragua, y mucho menos con la muerte de Ojeda. Eso es un refrito de lo del teniente Ojeda en Chile. Un refrito. Ahí se determinó que eso es un ajuste entre bandas, para que tú veas por dónde venía la matriz, y sale ahora Caracol retardado. O luego el Tren de Aragua. El Tren de Aragua lo echamos nosotros de aquí, aquí no hay banda del Tren de Aragua. Acusaciones y respuestas que desde el Congreso exigen que se esclarezcan a la brevedad. Y por eso le pedimos, especialmente a la Fiscalía, pero también al gobierno, que cuando dicen que no han descartado ninguna teoría, eso sea realmente cierto hasta las últimas consecuencias. Efectivamente es una dictadura que maneja todo, y maneja todo fuera del país. Y por tanto nosotros tenemos ahora, más que nunca, más que nunca, porque acá en Chile tenemos infiltrados, absolutamente, o me van a decir que no. Investigación y acusaciones que podrían alterar la seguridad nacional, en caso de ser ciertas.